El Departamento de Control de Usos de Suelo del Departamento de Padrón y Licencias de Guadalajara ha falsificado firmas de autorización en por lo menos 12 documentos que otorgaron permisos para la instalación de restaurantes y bares en la colonia americana, denuncian vecinos del lugar, agrupados en el núcleo de colonias. Son negocios que no cumplen con los reglamentos o como bien Maofín entregó documentos donde tenemos un expediente que es falso, no tiene validez. Cuando son oficinas, no sabemos quién están trabajando, si es un laboratorio, cuando hacen drogas, si vienen cosas robadas, si el señor es delincuente. Nosotros no sabemos nada, eso tenemos denunciándolo muchos años. Añaden que en los alrededores de la Minerva, por lo menos 1.800 permisos para restaurantes, bares y oficinas violan el uso de suelo de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias!